Maribel Cuando ella me mira me pongo a temblar Tu linda mirada me hace suspirar Cuando ella me mira me pongo a temblar Tu linda mirada me hace suspirar Maribel hermosa no me hagas sufrir Quiero ser mi esposa y yo te haré feliz Maribel hermosa no me hagas sufrir Quiero ser mi esposa y yo te haré feliz Si no me recibes dentro de tu corazón Te juro mi vida moriré de amor Si no me recibes dentro de tu corazón Te juro mi vida moriré de amor Su color moreno su boquita de coral Su pelo muy negro no me canso de soñar Yo quiero decirle con todo mi amor Que la quiero mucho y le doy mi corazón Yo quiero decirle con todo mi amor Que la quiero mucho y le doy mi corazón Maribel hermosa no me hagas sufrir Quiero ser mi esposa y yo te haré feliz Maribel hermosa no me hagas sufrir, quiero si eres mi esposa yo te haré feliz Si no me recibes dentro de tu corazón, te juro mi vida moriré de amor Si no me recibes dentro de tu corazón, te juro mi vida moriré de amor Y nuevamente para ti también Selena Su color moreno, su boquita de coral, su pelo muy negro no me canso de soñar Su color moreno, su boquita de coral, su pelo muy negro no me canso de soñar Yo quiero decirle con todo mi amor, que la quiero mucho y le doy mi corazón Yo quiero decirle con todo mi amor, que la quiero mucho y le doy mi corazón Maribel hermosa no me hagas sufrir Quiero ser mi esposa y yo te haré feliz Maribel hermosa no me hagas sufrir Quiero ser mi esposa y yo te haré feliz Si no me recibes dentro de tu corazón Te juro mi vida moriré de amor Si no me recibes dentro de tu corazón Te juro mi vida moriré de amor Y nos fuimos con sabor Para mis cuates Santi y Leo Para mis cuates Santi y Leo